Hola que tal amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video tutorial en el cual les enseñare a cambiar la pantalla de inicio de sesion de Windows 7 que es muy aburrida. Les enseñare dos métodos, uno con este programa y el otro con el Tunac Utilities 2013 o 2012. Ok comencemos, para la primera forma deberán descargarse el archivo RAR que les dejaré en la descripción del video y le dan clic derecho, extraer aquí y les quedara un programa como este. Aquí le dan clic derecho, ejecuta como administrador y esperen a que se les abra el programa. Si quieren lo actualizan pero mejor yo me quedo con esta versión. Bueno para empezar esta es la imagen común de cierre y sesion de Windows y aquí abajo les aparecerá un par de imágenes que tienes por defecto. Para elegir una imagen más personalizada van aquí arriba y eligen en que ubicación se encuentra la imagen. En mi caso elegiré un wallpaper de los que acabo de subir en un video hace poco. Y aquí abajo les aparecerá las imágenes y la vista previa de como les quedara, solo vayan haciendo clic o solo aprieten los botones de dirección del teclado. Eligiré esta la seleccionan y le dan aquí arriba en Alpli. Les pedirá autorización, ponen que si y esperen a que el programa haga lo suyo. Y listo pueden cerrar el programa. Ahora les enseñaré la segunda forma que es para los que poseen el Tunap Utilities 2013 o 2012. La verdad no se si sirve en las otras versiones. Una vez abierto el programa van a la ventana personalizar Windows y van a pantalla de iniciación. Le dan a crear nuevo y eligen la imagen a poner. Eligiré uno de los míos. La seleccionan y le dan a abrir. Les mostrará la vista previa y luego ustedes lo editan como quieren y ponen guardar y listo. Se me olvidaba, si quieren volver la imagen al estado original, seleccionan la imagen y le dan a aplicar y listo. O simplemente restaurar valor estándar. Ahora con el primer método que se me olvidó. Y si quieren volver al modo estándar con el primer método van a settings y dan clic aquí, esperan y listo. Bueno amigos de Youtube, espero a que les haya servido y si tienen alguna duda o problema no olviden decírmelo. Puntear es agradecer, comentar. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.